¿Aquí no quedó nada o no? Esa máscara, esa máscara, qué pedo, güey. Ah, pues no sé, es un cosmético, creo. Hubieras visto el stream, bro, tejo. Nada. Ya, pícale. No sé si era por la máscara, güey. ¡Pícale! Yo le piqué tres veces. Ya le piqué, yo también. ¡Pícale más! Ya está. Vamos a jugar algo, Bernie, ven. Vamos a jugar algo, ven. Vamos a jugar algo. Ah, trabajen dos. Los sindicatos son un invento de los anarquistas, dice. Vamos a jugar esto, vamos a jugar papa caliente. Yo le pico dos veces, tú le picas dos veces, pero seguiditas. O sea, le doy yo dos rápidas, le das tú dos rápidas. Le doy yo dos rápidas, le das tú dos rápidas, ¿va? No se vale correr, no se vale alejarse. Son dos y dos. Yo empiezo, yo empiezo, yo empiezo. ¿Tú empiezas? Dale. Mira, es que hay un montón de eclipses. Titán tiene eclipse, Dain tiene eclipse, Ren tiene tormenta. En casi todos lados hay eclipse. El único que no tiene eclipse es Azurán. Ah, mira, alejaste tus cosas aquí. ¿No se perdieron? O sea, pero antes todo eso se perdía. No sé si actualizaron, pero antes todo se perdía. A huevo. A huevo. ¿Para qué me sirve el boqui-toki? O sea. Corre, Bernie, corre. ¿Los mosquitos? Por suerte no, eh. Eso, todo un master. Ya. A huevo, a huevo. Voy a irle, sí. Cerrado. Cerrado. ¿Dónde está, bro? ¿Dónde está la llave? Sí. Somos ricos. Este, Bernie. ¿Dónde está la llave? Creo que dejaron tieso a mi compa. Me lo voy a llevar. Profanaré un poco su cuerpo, pero lo dejaré limpio. Vámonos de aquí ya. Vámonos. Ok. Ay, espero divertirme mucho haciendo esto, arriesgué mi última vida. No le digan, eh. Nadie le diga. Sí, sí soy yo. Sí soy yo. ¡Corre, Bernie, corre! Sí soy yo, Bernie, sí soy yo, Bernie. Ay, las abejas. Me cago en la puta, me cago en la puta, me va a seguir. Vamos, Bernie, vamos. No, no, no. No quiero voltear atrás, no quiero voltear atrás. Vamos, voltea, Bernie, voltea. Sí, sí soy yo, sí soy yo, Bernie. Sí soy yo, Bernie. Vale la pena mi última vida. Ay, no puede correr, se queda sin energía. Bro, 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 di algo. Sustin, di algo, por favor. Sustin, di algo, por favor. Soy yo, Bernie. ¿Ya están, bro? Sí soy yo. Sustin, Sustin, Sustin. Soy yo, bro. ¡Bren, no me dejes! Estoy cagando. ¡Ey! ¡Ah! ¡Le dijeron! ¡Qué tramposos, no le digan! ¡Nambia, chapulines! ¿Por qué le dicen? No eras hasti, wey. ¡Qué susto, wey! ¡No mames, eso sí me daba miedo! ¡No sí me dio miedo, wey! ¡Sonía horrible! Hijo Güey, ¿por qué me abandonas? Me dio miedo, güey Me dejaste Güey, ¿me dejaste? ¿Decías tú? Sí, te estaba hablando No te escuché, te decía, bro Bro, eres tú, sostenible algo porque en serio estoy muy espantado Güey, iba corriendo atrás de ti y no tenía energía Es que no decías nada ¿Te estaba hablando? No, te estaba hablando Me detuve varias veces De hecho hasta me salí para seguirte Ajá 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 Sí, me quedé parado De hecho no me pude subir a la nave y nada más de repente despegó y dije, ah, ya vale Nada más vi la nave, adiós, adiós Te lo juro Ajá El chat me dice, güey, corre, es un mod Porque, ay, no El problema es que pues ahora ya no tenemos, a ver Nada, nos pide 249, tenemos 20 pesos Nos vamos a vender y ya Las ventas anteriores ¿Cuáles ventas anteriores? Ese dinero se acumula, pero no En cada cuota tienes que juntar Hay cuenta que, hay cuenta que si la cuota te pide 200 Tú le vendes 200 y esos 200 te los quedas Pero no se acumulan para la siguiente, empiezas desde cero Ese dinero te sirve para comprar cosas Ahorita pues nos vamos a venderle el motor A ver qué nos dicen, nos van a A ver si nos dan chance con vender esto Ándale, llévatelo, tú véndelo, ándale Aquí no quedó nada, ¿no? Esa máscara, esa máscara, qué pedo, güey Ah, pues no sé, es un cosmético, creo ¿Habías visto el stream, brote? Nada Ya, pícale Pícale Yo le piqué tres veces Ya le piqué yo también Pícale más Ya está Vamos a jugar algo, Bernie, ven Vamos a jugar algo, ven Vamos a jugar algo Ah, trabajenlo Los sindicatos son un invento de los anarquistas Los sindicatos son un invento de los anarquistas, dice Vamos a jugar esto Vamos a jugar papa caliente Yo le pico dos veces, tú le picas dos veces, pero seguiditas O sea, le doy yo dos rápidas, le das tú dos rápidas Le doy yo dos rápidas, le das tú dos rápidas, ¿va? No se vale correr, no se vale alejarse Son dos y dos Ya empiezo, ya empiezo, ya empiezo ¿Tú empiezas? Dale Dale, dale, rápido, 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 dale Dale, dale, dale Siempre sin esperar a así pensar Dale, dale, rápido, rápido Dale, dale, dale Dale, dale, dale Le diste una Ya, ya, ya está, dale, dale Dale, dale Dos rápidas, dos rápidas Mamá ya te quedaste acá Ya le di dos Dale, dale, dale Dale, dale Dale, rápido, rápido, rápido Adiós, Bernie Descanse en paz, compañero Cosita Vámonos Qué divertido es estar vivo Soy muy feliz Estando vivo ¿Qué te pasó, Bernie? ¿Qué te pasó? Que me comió un bicho raro Te comió un bicho raro Ya te tocaba Aquí es donde valimos verga Un gusto haber conocido Un gusto haber jugado contigo Adiós, me despido Chat, nos vemos Descansen, buenas noches Deseará no haber salido jamás Deseará no haber salido de la Tama Adiós U Oy ama Wasst Deseará no haber salido de la Tama Deseará lo que hayan salido de la Tama Tama